Chicos, antes de empezar con el vídeo, quería anunciaros de que hay activo un sorteo con el que podéis ganar 100 dólares solo por seguirme en mis redes o ser suscriptor de Twitch. Tenéis el enlace en la descripción. Mucha suerte a todos. Hola chicos, soy Heri, bienvenidos a un nuevo episodio, no, un vídeo de primeras impresiones o quizá una nueva serie, dependiendo de si os gusta este estilo de juego. Estamos en Cookie Clicker, acaba de salir justamente hoy, el 1 de septiembre, y la verdad que es un juego que yo jugué en su momento en navegador, salió primero en navegador, ahora lo han sacado en Steam, y le eché muchas horas, la verdad que me enfermé mucho con este juego. Es un juego aumentativo, se podría decir, de que vas farmeando clics, galletitas, y cada vez lo haces de una forma más acelerada, con más power-ups, cada clic vale por 10, y luego que si de forma automática, en fin. No sé si algunos os acordáis de aquel juego, ¿cómo se llama aquel juego, tío? Hero Slay, no me acuerdo, coño, que era más o menos similar, ¿vale? Aquí es eso, de forma automática, vas cliqueando la galletita, vas como teniendo power-ups, los clics van valiendo más, la galleta es más grande, en fin, es una fumada, ¿vale? Simplemente para pasar el rato, pero acaba, acaba, tiene, tiene algo que te acaba de enganchar, ¿vale? Es esto, esto, ¿sí? Esto es el juego, ¿vale? Logro desbloqueado, galleta mañanera. Lo que, espera un momento, a ver si hay... Opciones, vale, gracias. Eh, volumen, que está súper alto, tío. Vale, la música, la ponemos al 20. Esto al 40. ¿Pantelada completa? ¿Puede ser? Guardar. Le ha dado guardar y salir, ¿sabes? Buenas aéreas. Vale, abre rápido. Opciones. Pantalla completa. ¿Hay pantalla completa? Gráficos, no sé qué, blan, 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 botones, tiempo de espera. Eh, chicos, no sé si hay pantalla completa, ¿eh? General, ajuste... Es que no veo nada de pantalla completa. ¿Y por qué no se ve aquí? ¿Por qué no se ven los PS? No se ve. No se ve. ¿Por qué no se ve? ¿Por qué no se ve? No lo entiendo. ¿Qué clicker, tío? A ver. Ah, ahora sí. Vale, perdonad. Vale, son problemas técnicos. Eh, tu primera remesa acaba en la basura. El mapache del vecino casi ni las toca. Ya está. Hay que hacer esto. ¿Vale? Y cuando tengas X puntos, los canjeas aquí. Tengo 37 galletas. Pues me compro un cursor. Click automático cada 10 segundos, ¿vale? Ahora cada 10 segundos hará un click aquí. ¿Lo veis? ¿Lo veis? ¿El contador? Lo puedo seguir mejorando. Hago click. Entonces, ese click automático me va a ayudar, ¿vale? A que cada... Cada segundo... Me den 0,3 galletas más. Por ejemplo. Voy a llegar a 100. Va a desbloquear la abuela. Eh, me están dando logros. Click, doble click. Una abuela afable para hornear más galletas. Vamos a hacerlo. Mira las manitos. Esto es el juego, ¿vale? O sea, pero tiene algo. El truco... A ver, hay gente que utiliza scripts y cosas para clicar más rápido. Toma, la abuela. ¿La abuela qué hace? Cada abuela produce una galleta por segundo. Una abuela produciendo una galleta por segundo... Ah, una sara abuela produciendo una galleta por segundo. Producido hasta ahora 11 galletas. 11 galletas. Vale, esto produce mil veces más que esto. ¿Qué es esto? El doble eficacia en abuelas. Ah, son mejoras. Vale, ¿veis? Ahora va subiendo solo. ¿Pueden quitarse los logros esto, por favor? Ordenar informar. Entonces, hay gente que hace trampas y se pone scripts. ¿Vale? Para que un click del ratón valga por 10. O sea, al hacer un click, el sistema cuente 10 clicks y cosas así. Pero yo prefiero hacerlo legal, ¿vale? Voy a comprar otra abuela. Me voy a comprar otra abuela. ¿Esto qué es? No lo sé. No lo sé. Esto vale 1100. Podría mejorar el cursor. ¿Cuánto cuesta? 100. Estoy generando automáticamente 2,4 galletas por segundo, ¿eh? Automáticamente. El ratón y los cursores son el doble de eficaces. 2,8. Mira cómo sube ahora. ¿Lo veis cómo sube ahora? Esto vale 500, ¿no? El ratón y los cursores son el doble de eficaces también. Cada cursor produce 0,2. Otra abuela, ¿no? Es muy chill este juego, ¿sabes? ¿Cuánto cuesta en Steam? No os lo voy a decir, ¿vale? Mientras se produce esto solo. El juego... Bueno, creo que no está todavía. No. No está a la venta aún, ¿vale? Porque estoy grabándolo el 31 de agosto y el juego todavía no ha salido. Estoy con la clave de review, ¿vale? Que me ha enviado el desarrollador. Por lo cual, si se ha visto este vídeo, muchas gracias. ¿Hacemos una serie de esto, gente? A ver hasta dónde somos capaces de llegar. Eh, voy a pillar este. ¿Dónde está? Ah, quería pillar este. El de 1100. Voy a por el de 1100. Así que te puedes dejar un ratón aquí perfectamente. Lo que es que mi ratón tiene ya unos cuantos años, ¿eh? Así que tampoco me cuesta nada. ¡Ah! Hago el doble. Por click. Por la mejora del ratón, ¿no? El ratón y los cursores. ¡Claro! Entonces ahora hago cuatro, ¿no? ¡Hostias! No había dado cuenta de eso. Mira, esto es una granja. Cultivo de plantas de galleta a partir de semillas de galleta. Ah, no había caído en eso. Ascender. Llevas cinco minutos, seis segundos en esta partida. Ascender ahora no te otorgará ningún prestigio. ¿Necesitas? ¿Cuánto es eso, tío? ¿Cien billones de galletas para el siguiente nivel? Pérez tu progreso, empezás a hacer cero. Todas tus galletas se convertirán en prestigio. Y pepitas celestiales no conservarás tus logros. Vamos a por la granja. Esto es un vicio, ¿eh? Ya os digo yo que esto es un puto vicio. ¿Qué es esto? Heraldo. 0,2 Heraldos y logro un generoso aumento del 0,2% de galletas por segundo en la producción para todos. Para beneficiarte de la bonificación, Heraldo, necesitas una mejora especial que aún no tienes. La desbloquearás más tarde en el juego de manera permanente. Se genera un mensajero hasta 100 por cada 100 jugadores actuales en Steam. ¿Cómo? ¿Se genera un mensajero hasta 100 por cada 100 jugadores actuales en Steam? Cada mensajero da a todo el mundo más 1%. Claro, hay poca gente jugando ahora, ¿sabes? Estaremos los reviewers y... Reviewers, ¿sabes? Como si fuésemos youtubers o algo. Reviewers. El logro bloqueado, clicástico. ¿Esto qué es? Eh, me acabo de dar cuenta que estoy por delante de la... de la barra esta del Isaac. ¿La quito? ¿Por qué sale a todo esto? Bueno, no molesta. ¡Granja! ¡Pum! Mi primera granja, horneado extremo. Mira la granjita. ¿Cuánto genera la granja? 8 por segundo, tío. Otro cursor. Otra abuela. Vale, lo que hay... Aquí hay que ir a por el rodillo, ¿no? El doble de eficacia en abuelas. Vale, hay que ir a por rodillos. ¿Cuántas galletas he hecho? Estadísticas. En total, 2.700. 518 logros. Te puedes cagar. Vamos a por el rodillo, ¿vale? Que las abuelas están generando... ¿4 nada más? Escucha, las abuelas son una mierda, coño. Toma el rodillo. Un momento, voy a bajar la música. Que está guapa la música, pero se calienta un poco, ¿no? Abuelas. ¿Esto qué es? Los clics aumentan 1% de tus galletas por segundo. 50.000. El doble de eficacia en granjas, el doble de eficacia en abuelas. Hay que ir a por el doble de eficacia en abuelas, ¿eh? Me da todas las abuelas. Sinki, Ada, Gladys... Este juego es una enfermedad. Se habla de tus galletas a ver kilómetros a la redonda. ¡Eh! ¡Qué suerte! 147 galletas. ¿Logos bloquear? ¡Galleta dorada! No me acuerdo de nada. Yo jugué a este juego hace... Eh, otra granja, ¿no? Comprar-vender. ¿Cómo que vender? Comprar. Ah, vale. Puedo comprar de 10 en 10 o puedo venderlas incluso. No, no voy a vender nada. Hay muchos juegos de este estilo, ¿eh? Había uno que era creo que slime... No sé qué. Hay muchos juegos de este estilo. Te metes en Steam, buscas este y buscas la categoría del juego. Que realmente el género del juego no sé cuál es, ¿eh? A ver. Cookie Clicker. ¿Cuál es el género de este juego, tío? Juegos de clics. Sin más. Explorando productos de etiqueta no me sale ninguno. No me sale ningún juego de click. En fin. Podría ser otra granja. O podría farmear esto. O podría ser esto, ¿eh? Es que las abuelas, tío... Las abuelas... ¿Qué busco, tío? Otra granja. 28 galletas por segundo, ¿eh? No son muchas tampoco, ¿eh? Voy a darlos a las abuelas. Es lo mejor que puedo pillar ahora, yo creo. Granjita. Otra granjita. Mira, 46. Cursores, ¿cuánto están generando? Tampoco están generando mucho, ¿no? Dos galletas los cursores. De mierda. Cuanto antes me farmeé mil galletas... En plan, por segundo y tal. Más rápido podemos ir escalando. Esto es una fábrica. Esto no sé qué es. Voy a farmearme el rodillo, ¿vale? Porque abuelas tengo 12. Y si lo multiplico serían 24. Estaría de puta madre. Voy a farmearme el rodillo, ¿vale? A ver, puedo simplemente no hacer nada y dejar que suba solo. Puede cliquear, tampoco marca mucha diferencia. Bueno, sí. De 4 en 4 sube que flipas, ¿sabes? Otro cursor. Otro cursor. Yo qué sé, 10 cursores. 48. 50. ¡Eh! ¿Qué ha pasado? Lluvia de galletas. Los cursores no suben... ¡Eh! ¿Qué es esto? Un millón 400K. La madre que me parió. ¿Hacemos una serie de esto? Gente, vamos a hacer una serie de este puto juego intentando completar todos los logros, ¿vale? ¿Os quedáis conmigo hasta el final? ¿Os quedaréis conmigo hasta el final? ¿Rodillo? Tenemos el rodillo, ¿eh? ¡Pum! Las abuelas son el doble de efectivas Hemos subido de 50 a 62 Cada abuela me genera 4 más Vale, una mina Esto es una mina, 12K Silenciar, ¿cómo silenciar? Minimizar este edificio Ah, vale, no, no, no Ah, puedo silenciarlo todo, ¿no? Abuelas Nah, pero quiero verlo, coño Los médicos advierten a las madres De los peligros de las galletas caseras Vamos a por la mina Sí, voy a ir a por la mina El siguiente objetivo es la mina ¿Esto qué es? El ratón de los cursores son el doble de eficaces El doble de eficacia en granjas Los clics aumentan, vale Es que cursores, tío 6 galletas Hay que ir a por la mina, yo creo, ¿eh? Ahora Porque estoy farmeando mil cada 10 segundos 15 segundos, ¿eh? En un minuto y pico consigo los 12.000 seguro, ¿eh? 66 Vale 1, 2, 3, 4, 5 Vale Una abuela Tampoco me cuesta tanto Otra abuela Dos abuelas más 80, vale ¿Escucháis la lluvia, gente? Está pegando un... Está lloviendo que flipas, ¿eh? Está caí, está caí ¿Se ha escuchado el trueno? Uh Me pierde una granja, ¿eh? 80, 88 Vale No ha sido muy rentable, ¿eh? Esa granja Estoy spameando el click como un loco, ¿eh? Esos más 4, más 4 son el click que estoy haciendo, ¿eh? Lo que no me quiero cargar el ratón, tío Aunque, bueno Este ratón tiene ya, chicos Este ratón tiene... Coño Este ratón tiene... Creo que por lo menos 5 años ya Por lo menos Mínimo 5 años tiene Es muy bueno, tío Me ha salido súper bueno, tío Eso sí, el pobre está ya pidiendo un relevo, yo creo El pobre está pidiendo un relevo, tío ¿Se me escucha? Estoy grabando Tengo audio Se ve bien el juego Creo que está perfecto todo, ¿no, gente? Está perfecto todo, ¿verdad? Eh, tenemos casi la mina, ¿eh? Cuidado También la gracia de estos juegos Bueno, la gracia Que lo puedes dejar ahí de fondo Te pones a hacer otras cosas Y eso sigue farmeando solo, ¿sabes? Aunque, a ver La gracia es jugarlo, tío Estar aquí haciendo clicks y tal Doble eficacia en granjas De 40 a 80, tío Pero quiero la mina, ¿eh? La mina va a ser la polla En 3, 2, 1 ¡Toma! Soy minero El lujo constante y delicioso ¿Cuánto genera la mina? 47 A ver, no es tanto, ¿no? Diría que no es tanto, tío Por 10 No, no quiero vender Cuidado Vale Podrían haber mejorado Los dibujos de estos, ¿sabes? Me cago en la puta A ver, el cursor 10.000 Bueno, no, no Esto es bueno Porque pasaría de 4 a generar 8 por click Esto es bueno, ¿eh? Voy a darme eso, ¿eh? Mira que rápido he farmeado 10 cajas ahora Claro, a 135 por segundo, hermano Según científicos Las granjas de galletas liberan chocolates Que afectan a nuestros ríos Esto, ¿qué hará? Los clicks aumentan 1% de tus galletas por segundo Vale ¡Pum! Entonces, ahora Cada click genera 8 ¿Cuánto me cuesta 10? 5 cajas Voy a por ello, ¿eh? Voy a por los 5 cajas 16 galletas ¿Vale? Cuando pille eso ¡Eh! Producción de galletas por 7 durante un minuto ¡Oh, my God! Esto no lo conocía, ¿eh? Abuelas también Por segundo, 1.300 1.600 ¡Qué guapo! Durante un minuto, ¿no? Voy a pillar 10 cursos No, no, no Ahorro para... Espérate Puedo ahorrar para... Para esto, ¿eh? Que no sé lo que es Logro desbloqueado Muy horneado Quita, coño No puedo, tío Hacer... Darle tantos clicks No puedo Tengo que aprovechar el buffo Para comprarme la mina esa, ¿eh? O la fábrica Lo que sea No me va a llegar para la fábrica No me llega para la fábrica Ni de coña, gente Oh, pero me he quedado cerca, ¿eh? Me voy a quedar muy cerca Me quedo muy cerca de la fábrica 85 y son 130 Buah, me quedo súper cerca, ¿eh? 100.000 Me he quedado súper cerca de la fábrica, tío A ver, puedo farmearla Son sólo 27k 26k Sí Sí Voy a farmearla, ¿eh? 25 24 Puedo farmearla, puedo farmearla Ojo ¿Qué es esto? Ayudantes gatitos Obtienes más galletas por segundo Cuanta más leche tengas El dolor fica en granjas El ratón y los cursores ganan 0,1 galletas Por cada edificio de tu propiedad No conseguido con cursor ¿Cómo? El ratón y los cursores ganan más 0,1 galletas Por cada edificio de tu propiedad No conseguido con cursor Ah, vale Por cada uno de estos, ¿no? O sea, ganarían 1 por cada 0,1 por cada abuela O sea, 2 en total 2,5 2,6 Cada cursor Hostias Bastante, ¿eh? Eh, me acerco a la fábrica, chavales Me acerco a la fábrica, ¿eh? Lo siguiente es esto 1,400 Tus galletas valen mucho dinero Hombre, claro, coño Las he hecho yo Podría comprar 10 cursores 10 abuelas 10 granjas 100 Mira lo que me cuesta 100 7 millones de galletas, ¿eh? Perdón 7,775 millones de galletas Comprar 5 cursores 100 cursores, perdón Lo que es la... Lo exponencial, ¿eh? Que mira 10, 20.000 O sea, 10 cursores Va, 20.000 100 7.000 millones Lo exponencial, ¿eh? Qué locura Eh, la tengo Tengo la fábrica Tengo la fábrica Pasamos de 231 galletas por segundo A... 491 El doble Cadena de producción Vale, ahora hay que farmear esto Son 50.000 ¿Me compro 10 cursores? Mira la fábrica, tío Hemos llegado rápido a la fábrica, ¿eh? Hombre, por la galleta esa dorada, coño Ha estado increíble esa galleta Huelgas en la fábrica de galletas Esbirros robots Sustituyen a la mano de obra Vaya vicio de juego, tío Qué locura ¿Me compro 10 cursores? Qué poco ha subido, ¿no? No ha subido nada, coño 515 Eso me gusta más Vale, está subiendo mucho mejor Otra más Y una última granja Para tener 10 Que no me gusta nada Tener números tan Impares y feos, ¿sabes? Ahí está Ahora supongo que lo próximo Va a ser esto 50K, ¿eh? A ver, ya Ya da igual que le clique Sube de 600 en 600 O sea, un click no va a ser nada Entonces, ¿en qué me centro? ¡Eh! ¿Qué es esto? Esto es nuevo El doble eficacia en fábricas 1.300.000 Galletas simples Multiplicador de producción de galletas Del 1% Multiplicador de producción de galletas Más 1% Multiplicador de producción O sea, que si produzco 579 Me sumo un 1% más El 1% de 579 ¿Cuánto es? 5, ¿no? Bueno, 6 Más o menos O sea, que me suma 6 más Pero es un multiplicador Que se acumula Con otros multiplicadores Más adelante, ¿no? Mira, otro más ¿Ves? 1% y 1% Otra mina estaría bien Vale Otra mina más Ok Lo siguiente va a ser Otra fábrica Porque fíjate como sube ahora Pero hay que buscar esto Hay que buscar mejorar esto también Las mejoras, ¿eh? Doble eficacia en granjas ¿Cuántas granjas tengo? 10 O sea, de 160 a 320 Es bastante, tío Bueno, y esto también Esto y esto, ¿eh? En granjas y en minas No marca la diferencia Hacer click ya, ¿sabes? Genero tantas Hombre, si clico muy rápido Con scripts Igual sí Creo que hay un programa de Windows O un programa externo Que cada click Te lo multiplica por X Entonces la gente hace Multiplica como locos Pero no sé Yo creo que es quitarle Un poco la gracia A los juegos, ¿sabes? 40.000 Voy a darle esto No, voy a darle esto, ¿eh? Voy a darle eficacia en granjas Porque multiplico De 160 No Sí De 160 a 320, ¿no? Vale Bastante diferencia Muy bueno Y ahora quiero esto Eficacia en minas 9 millones Eso será con alguna Con alguna galleta dorada, ¿no? Si me toca alguna galleta dorada Pim A generar como un puto demente 10 abuelas Que son 30.000 10 granjas 90.000 Hostia, 10 granjas Sería muy OP también, ¿no? Las abuelas Las abuelas son 80 galletas más No, mentira Son 40 galletas 10 abuelas 40 galletas más No sé Creo que debería ir a por esto Debería ir a por esto, ¿eh? Multiplicar la eficacia de las minas ¡Eh! Más 7.000 galletas Vale, 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 vale Nos acercamos más rápido Minas Fábricas Otras fábricas son 260 galletas, ¿eh? Pero bueno, creo que va a estar mejor esto Doble eficacia en minas Pero duplicar minas serían 140 Nada más Una fábrica es mucho más Yo creo que casi que mejor granjas También, ¿eh? 10 granjas es más barato Y me genera más Sí Mucho mejor granjas, ¿eh? 10 granjas Hombre Sí De sobra 10 granjas Me genera 1.000 por segundo ya Mira cómo sube Lo siguiente que voy a pillar son Eh El doble de eficacia en abuelas Granjas obtienen 1% de galletas por segundo por cada abuela 55.000, qué barato, ¿no? Doble eficacia en abuelas Voy a pillar 10 abuelas No, voy a pillar el bufo O la mina Voy a pillar el bufo de las abuelas De 1.153 a 1.360 Worth it Worth it, gente Monstruo de las galletas ¿Cuánto has generado ya? 477.000 Logros 15 de 518 2% Tío Te cagas, ¿eh? Vale, lo siguiente sería 10 abuelas más, ¿no? Uf, 1.500 Las abuelas generan Que flipas Mira, 30 abuelas produciendo 240 galletas por segundo Y también aumenta otros edificios Granjas más 30% Combinados Estos aumentan Suponen 200 galletas por segundo 20 granjas produciendo 832 galletas O sea, las granjas me están generando Una cantidad de galletas Por las putas abuelas Voy a comprar 10 abuelas más Comprar abuelas El doble de eficacia en abuelas Genero casi 2k por segundo Multiplicador Multiplicador Y multiplicador Galletas simples Galletas de azúcar Galletas de avena Y pasas Tengo que pillar 10 abuelas más, ¿eh? Que lo de las abuelas Es una puta fumada Mira, 480 por segundo Y 192 más Gracias a las granjas También aumentan otros edificios Las granjas Claro Cada abuela que yo pillo Las granjas están generando 832, ¿no? Si yo pillo una abuela 838 1, 2, 3, 4 Eso, ¿eh, papá? Casi 2.000 galletas por segundo ¿Qué es esto? Ah, es verdad Los clics aumentan 1% Tus galletas por segundo A ver Pum 26 Claro Generan un 1% Del total O sea, un 1% de esto Que de 1800 El 1% ¿cuánto es? 18 No, me da 26 El 10% de 1800 Son 185 El 1% sería en 18,5, ¿no? Porque me da 26 ¿Cómo hace? Yo qué sé Me suena la polla Las abuelas, ¿eh? Tengo que pillar 10 270.000 Las abuelas Su puta madre 104.000 millones Coño Cursores Tengo que mejorar esto, ¿no? El ratón y los cursores Ganan ser como un galletas Por cada edificio Vale 1800 2093 Vámonos Más 34 Vámonos Vámonos Mira cómo sube ahora Mira cómo sube ahora Gente, hay un sorteo activo En la descripción, ¿vale? Con el que podéis ganar 50 pavos No, mentira 100 pavos Simplemente por seguirme En mis redes Ser miembro de YouTube O suscriptor de Twitch ¿Vale? Así de sencillo Entrad ahí Que es muy sencillo Y yo qué sé Os tocan 100 pavos Te compras este juego Si quieres, ¿sabes? Seguramente esto cueste 5 pavos Mañana Cuando salga ¿Qué te parece? Regaladísimo, ¿no? Quiero comprar abuelas Quiero comprar abuelas 2093 Que se traducen en 2160 Bueno, está mal Logro es bloqueado Constructor Rueda el ratón Ala, sacando logro Como un demente ¿Qué me debería comprar ahora, chicos? Minas, ¿no? Me debería comprar minas Tío, tengo muy pocas Lo que la producción de las minas 140, tío Qué poco Debería mejorarlas, ¿eh? Gas de azúcar Sí Voy a mejorar la eficacia de las minas Que también van a ser rentables Yo supongo en el futuro Aunque las abuelas Son una puta demencia, ¿eh? Es que las abuelas Mejoran las granjas Voy a mejorar las minas, tío ¡Eh! Multiplica lo que obtengas Con mil dedos Por cinco Multiplica lo que obtengas Con mil dedos ¿Qué es mil dedos? Vale, esto ¿Qué es lo de mil dedos? Mil dedos El ratón y los cursores ganan Ser como engañitas Porque ha difícil tu propiedad No ha conseguido con cursor O sea, ser como uno Por cinco ¿No? El ratón y los cursores Ganan 0,1 galletas Por cada edificio O de tu propiedad Ha conseguido cursor ¡Eh! Horneado rápido Y confitería No sé qué ha mandado, ¿eh? Por la cara Vale Un par de minas Que tengo solo tres Y me da toque Tengo que tener cinco o diez Y ahora tendré que comprar Más fábricas, ¿no? Las fábricas también rentan Un montón, tío Llevamos media hora de vídeo Iré cerrando por aquí, ¿eh? El doble eficacia En las minas 600K Gente, voy a ir cerrando por aquí, ¿eh? Voy a comprar otra fábrica Y creo que voy a cerrar Y ya continuamos mañana, ¿eh? Vaya vicio, ¿eh? Vaya puto vicio, tío Las casetas galletas Llegan a la ciudad Y la gente se ha obligado A comer cupcakes El alcalde reconoce Que no es lo mismo Diez cursores Son 300.000 No puedo Abuela sí que podría, ¿eh? Que las abuelas son clave, tío ¡Eh! No puedo irme, chavales No puedo irme Vale, fábrica No puedo irme Yo quería irme Yo quería irme Yo quería irme Voy a comprar Voy a comprar 10 abuelas 21K por segundo Espera, puedo comprarme la banca, ¿eh? Podría aprovechar y comprar la banca Sí, voy a comprar la banca, ¿eh? 1.400.000 Cuesta Eso va Eso me generará ¿Cuánto mil? Genera galletas A partir de los intereses A partir de los intereses Dale, dale, dale Que no llegamos, ¿eh? 90 Hay que llegar a 14 9 Vale, 1.000.000 Hay que llegar a 14, ¿eh? 11 12 13 Llegamos, llegamos de sobra Llegamos de sobra Vale Tenemos una banca La banca me genera 1.400 galletas Tenemos una banca, gente 1.400 Prácticamente lo que me generan Las abuelas Y las granjas juntas Casi, ¿eh? 4.000 por segundo El doble eficacia en bancas Multiplicador Multiplicador 60, ¿eh? Ey, yo tendría que cerrar Pero es que estoy muy viciado Estoy muy viciado Estoy muy viciado 10 bancas son 32 millones Mucho Si hago la... ¿Llevas 32 minutos? Ascender ahora no te otorgará nada ¿Te necesitas? Ah, vale Tengo que hacer... Sí Un billón de galletas Un billón de galletas, ¿no? Son mil millones No Mil millón de millones No sé cuánto es Una fumada de dinero, vamos Eh, tengo que poner dos fábricas Me da todo el toque Verso a los tres Nada, gente Poco otra fábrica Y lo dejamos aquí No puedo más, coño O sea... Es un puto vicio, joder La polémica por el chocolate modificado Genéticamente impacta a los granjeros de galletas Es que la banca genera 1400 putas galletas, tío Mira, las abuelas han generado 700.000 galletas La granja más de un millón de galletas, ¿eh? Y la banca La acabo de poner 152k Va a otra fábrica Y lo dejamos ya Va a otra fábrica Chicos, lo dejamos Esto es un puto vicio Seguimos en el próximo episodio Lo voy a jugar todos los putos días, ¿vale? Nueva serie en el canal Vamos a sacarnos todos los logros Nos vemos Vamos a sacarnos todos los logros